Níger entregó inesperadamente un ultimátum a Francia. Francia debe abandonar Níger en el plazo de un mes. Denuncia del Acuerdo de Cooperación de 1977. A la luz de los recientes acontecimientos políticos, Níger ha exigido que Francia retire completamente sus fuerzas militares del país en los próximos 30 días. Esta decisión se basa en la terminación del Acuerdo de Cooperación en el Campo de la Seguridad y la defensa celebrado entre los dos países en 1977. En este momento, alrededor de 1500 tropas francesas están desplegadas en Níger. Este contingente fue desplegado como parte de un esfuerzo conjunto para combatir el extremismo y el terrorismo en la región del África Occidental. Sin embargo, en los últimos años, las relaciones entre París y Níger se han vuelto cada vez más tensas debido al golpe militar que tuvo lugar en este país. Francia aún no ha dado una respuesta oficial a esta demanda. Sin embargo, es más que probable que la situación en la región se desarrolle de acuerdo con el escenario militar, en particular. Estamos hablando de la intención de enviar grandes tropas a Níger tanto de Francia, como de los países de la CDAO. Argelia amenazó con una respuesta militar a cualquier país por la invasión de Níger. Argelia está dispuesta a defender a Níger. El presidente argelino hizo una importante declaración sobre la situación en el Níger. Según él, cualquier ataque contra Níger será considerado como una agresión contra Argelia. Esta posición plantea muchas preguntas y especulaciones sobre una posible crisis regional. Dadas las capacidades del ejército argelino, cualquier invasión de Occidente o de la organización de la CDAO en Níger conducirá a un conflicto armado a gran escala. Ante esto, es más que probable que Occidente se vea obligado a abandonar esta idea. ¿Argelia está armada con armas rusas modernas, incluidos misiles de crucero Calibre, sistemas de defensa aérea S-350, etcétera? ¿Querrá Occidente exponer su territorio a ataques? Obviamente, no, dijo el analista de Avia.pro. Hasta la fecha, la situación en torno al Níger se está desarrollando de manera extremadamente dinámica. En particular, anteriormente se suponía que Níger expresaría su aprobación de la invasión, pero el Consejo del país decidió abandonar cualquier escalada. Níger cerró su espacio aéreo debido a la amenaza de invasión. Níger cerró su espacio aéreo en medio de información sobre una posible invasión. A la luz de la creciente tensión política en el estado africano de Níger, los rebeldes en el país anunciaron el cierre del espacio aéreo. La información al respecto se difundió a través del canal de televisión árabe Al-Arabilla. En el marco de este mensaje, también se indica que un estado extranjero está preparando una invasión del territorio de Níger, pero no se proporcionan detalles sobre un posible agresor. A su vez, el Wall Street Journal, WSJ, se refiere al Plan de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CDAO, con respecto a una posible intervención militar en Níger. Cabe señalar que el plan ya se está ultimando, pero que la comunidad regional necesita más tiempo para movilizar y aumentar el número de contingentes militares antes de su entrada en el territorio del Níger. Refiriéndose al comandante de alto rango de uno de los países del bloque regional, el WSJ confirma que la situación sigue siendo tensa y requiere un enfoque cuidadoso. Anteriormente, había punto pro periodistas informaron sobre el probable envío de unidades del grupo Wagner de Bielorrusia a Níger. Moscú pide a Estados Unidos que deje de mentir en sus declaraciones sobre el pacto alimentario. Washington no debe mentir en sus llamamientos a reanudar la iniciativa de granos del Mar Negro y de silenciar la situación real, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Anteriormente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que Washington seguirá contribuyendo a las exportaciones de los alimentos, incluidos los de Rusia, y repitió la tesis de que las sanciones estadounidenses desde el primer día nos extendían a los víveres. En respuesta a tales declaraciones de Washington y de otras capitales, vienen las ganas de decir. Basta. Dejen de ejercitarse en la hipocresía, de mentir y tergiversar los hechos, los que hablan de por sí, como es sabido, señaló Zajárova en su comentario publicado en la web de la Cancillería. La diplomática afirmó que Occidente está silenciando el estado real de las cosas, pues los granos ucranianos se enviaban fundamentalmente a la bien alimentada Europa y el corredor humanitario Odessa-Estambul se usaba por Kiev para lanzar ataques terroristas contra Rusia. En las capitales occidentales no comentan su negativa de desbloquear los abonos que Rusia quiere entregar a fondo perdido a los países más pobres e intentan rebajar de todos modos los envíos humanitarios del trigo ruso a los más necesitados países africanos, subrayó. Tal actuación de Occidente pone al desnudo el carácter comercial ilimitado de la iniciativa del Mar Negro y la actitud real hacia el memorando Rusia-ONU, agregó Zajárova. El 22 de julio de 2022, Rusia, Turquía y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania a través del Mar Negro, mientras que el gobierno ucraniano suscribió un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Moscú firmó con la ONU un memorando para facilitar la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales. Desde entonces el acuerdo fue prorrogado en tres ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por dos meses. Moscú formuló cinco requisitos para extender el Pacto Alimentario. Reconectar su banco agrícola Roselkos Bank al sistema SWIFT-1. Reanudar envíos de maquinaria agrícola, repuestos y mantenimiento 2. Levantar la prohibición de acceso a los puertos 3. Reactivar el ducto de amoníaco Toliathio de SAC4. Desbloquear los activos y cuentas extranjeras de las empresas rusas relacionadas con la producción y transporte de alimentos y fertilizantes 5. Sin embargo, ante falta de avances, el Kremlin anunció el 17 de julio que Rusia suspendía su participación en el acuerdo, pero aclaró que está dispuesta a retomarla en cuanto se cumplan sus condiciones. Desde el 20 de julio, Moscú considera como objetivos militares a los barcos que navegan en el Mar Negro hacia puertos ucranianos, y como partes del conflicto a los respectivos países. Gracias por ver el video.